vamos a hacer un cubito con una pelotita en el centro lo que necesitamos para esto yo lo estoy haciendo en una papa pero ustedes pueden hacerlo en cualquiera verdura fruta que no tenga semilla como puede ser el betabel puede ser una jícama puede ser la papa puede ser un camote ok yo lo estoy haciendo una papa aquí lo que primero hago es sacar este cubo de la papa saco este cubo el tamaño es opcional no pueden hacerlo grande pueden hacerlo chiquito depende mucho de su papa obviamente pues bueno vamos a empezar una vez que este cuadrado y una vez que ya esté cuadrado el cubo tómense su tiempo porque pues solamente tiene que estar perfectamente alineado para que la figura salga entonces una vez que ya esté cuadrado vamos a hacer lo siguiente en cada uno de los cuadros de las caras vamos a marcar una línea simulando un cuadro y la técnica que estoy ocupando ahorita solamente es de profundidad para delinear que son 90 grados ahí está si lo vean porque ya hice perfecto como está voy a hacer esto mismo en los seis lados procurando siempre que tenga el mismo ancho todo mi marco para que la figura se vea perfectamente cuadrada solamente estoy profundizando lo necesario aproximadamente 23 milímetros hacia adentro porque también si lo hago mucho generó marcas en lo que va a ser la pelotita y pues solamente eso es lo que no queremos y continuó mi recomendación aquí es que agarren el cuchillo firme por la hoja y pues se hagan un trazo limpio porque si no generamos marcas de cuchillo y pues solamente se hacen mal bien continuó bien continuó ok ahí ya tengo marcados los seis lados de cada una de mis caras recuerden que ahorita nada más delineé con la técnica de 90 grados solamente ok bien ahora lo que voy a hacer ya es empezar a dar aquí la vista la profundidad que estoy introduciendo a 45 grados con mucho cuidado de no cortar donde está el marco solamente de las guías que formé primero bueno recuerden que si es necesario que bajamos un poquito más el relieve para que salga sin problema lo hacemos nunca jalen nunca den el el si nunca salen de golpe porque si no se les puede tronar se puede trocear pues solamente eso es lo que no queremos verdad bien bien ahora ya aquí abrimos un ojito ya vieron vamos a hacer lo mismo en los seis lados y la pelotita automáticamente va a empezar a salir sola este tipo de arreglos lo pueden ustedes ocupar para una guarnición lo pueden ocupar como decoración en un plato solamente aquí lo haremos pochado saltearemos y queda excelente la verdad ok continuo aquí ya tengo que tener mucho cuidado de no tocar las partes de mi cuadrado porque si no se van a romper aquí únicamente estoy tocando la pelotita con mis dedos pues para que no tengamos ningún accidente bien poco a poco chicos este no lo pueden hacer de golpe tienen que irlo trabajando poco a poco no se desesperen bien aquí rebajo más el líleo para que no me puse trabajo el sacarlo aquí rebajo más el líleo para que no me puse trabajo el sacarlo como les digo no es recomendable que jali no puedes hacerlo poco a poco la pulpa de la papa es muy suave para ese tipo de trabajo se les recomiendo mucho que la utilicen para esto y también es muy buena porque no deja marcas de cuchillo si ustedes utilizan una jicama estoy segura que les va a dejar marcas de cuchillo se va a ver como escamosa entonces siempre que van a realizar algo también ustedes tienen que ver tienen que planear qué tipo de materia prima van a utilizar para que realmente su trabajo se vea excelente bien ya estoy acabando creo que este es el último la última de mis caras sí ya realicé las seis caras si se dan cuenta en todas mis caras el marco se ve del mismo tamaño ok por eso les digo que es muy importante que en todas las caras dejen este mismo marco para que se vea cuadrado y que la pelotita obviamente salga ok ahora qué vamos a hacer ya que tenemos abiertas todas las seis ventanas vamos a empezar a tallar ya la pelota como tal tiene que tener forma de pelota eh no tiene que verse cuadrado tiene que verse con una forma redondita bonita prolija y esto obviamente lo vamos a ir trabajando poco a poco tienen que meter el cuchillo entre cada una de las ventanas e ir viendo la necesidad de la pelotita yo siempre les recomiendo que la observen que la toquen porque así chicos ustedes se dan cuenta en donde le falta trabajo en donde está cuadrada en donde tiene un ribete en donde tiene una rebaba y pues solamente ya la retiramos bien si se dan cuenta que estoy metiendo mi cuchillo sesgado para ayudarme obviamente a formar esta esta pelota y estoy haciendo cortes así como de arriba hacia abajo así porque la papa la pulpa de la papa es muy también muy húmeda entonces si yo doy un trazo lineal puedo cortar me puedo pasar entonces aquí mi recomendación es que el cuchillo lo manejen de arriba hacia abajo de arriba hacia abajo para empezar a sacarlo o sea para empezar el corte porque si no se les va a ir de tajo entonces háganlo de esta forma bien si se dan cuenta y empieza a tomar la forma de la pelotita ya se ve mucho mejor incluso ya hasta la puedo girar pero como les digo esto es poco a poco no 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 intenten hacerlo de golpe porque pues solamente no va a salir vale miren aquí la pelotita ya gira bueno el cuadrado ya gira pero todavía le falta amor a esta pelotita vale todavía la pelota se ve cuadrada todavía se ve con borde todavía se ve con marcas de cuchillo entonces hay que tratar de quitar estas imperfecciones con ayuda de tacto se van a dar cuenta dónde están estos ribetes y pues solamente así los pueden quitar bien ya estamos por terminar ten cuidado de no dejar estas rebabas para que realmente se vea más prolijo se vea con mayor trabajo hay que quitarlas con mucho cuidado con mucho cuidado recuerden que estas paredes este marco pues está muy delgadito está muy muy frágil entonces traten de no lastimarlo bien bien ya estoy acabando me hago hacia la derecha disculpen y aquí lo estoy tocando yo para saber dónde le falta donde está donde está como chupotudo boludo pues solamente hay retiro al parecer ya está bien 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 y pues así es como les tiene que quedar vale vale es una pelotita que realmente está dentro de este margen y pues bueno lo pueden hacer de diferentes tamaños ¿no? yo esta la hice un poquito más grande y esta un poquito más chica obviamente aumenta el grado de dificultad entre más pequeño lo hagas pero pues si te dan cuenta también lo sé muy bien pues bueno espero que les haya gustado y te sigan en mi canal para más videos como este